Ahí está mi gordo. Debo armando el rincón leal, posición defensa. ¿Cuántos goleos en el torneo? Cero goles en el torneo. ¿Cuántos torneos llevas jugando? Llevamos jugando desde que se inició aquí la liga, que son tres torneos. ¿Tú eres el propietario o el patrocinador? Soy el patrocinador, propietario del equipo. Correcto, muchas gracias.